Buenos días, estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase virtual de emprendimiento y gestión. Esta es ya la última hora de nuestra jornada de trabajo y también de la semana. Esperando que nos vaya bien y muchos éxitos. Ayúdenme, por favor, haciendo un resumen de lo que vimos la clase anterior, voluntarios, o empiezo a nombrar. Sus organizadores gráficos ya deben estar hechos, estudiantes. Ayúdenme, por favor. ¿Me pueden ayudar? Estudiante Spin. Spin. Spin Juan, recuérdame, por favor, con un resumen de lo que vimos la clase anterior. ¿Era sobre...? Era sobre... No le parece que no me acuerdo, Alicia. Eso quiere decir que no tienes tu organizador gráfico hecho. No, sí tengo el cuaderno aquí, pero sí tengo el hecho. ¿Y por qué no está con el material correspondiente para trabajar? Porque no, o sea, es que está a lo de no tener otro cuarto. O sea que hoy tampoco vas a armar tu organizador en esta hora de clase. No se lo voy a hacer. Estudiantes, para todos los estudiantes, por favor, póngase a trabajar en estas clases Zoom. No es solamente de estarme mirando. O de pronto está puesto el audífono en sus oídos y está haciendo otra actividad, escuchando música, qué sé yo. O está sentado, mirando, o de pronto estar haciendo otra actividad que no se puede visualizar. Los organizadores, señores, deben estar ya terminados. El día lunes, a más tardar, usted ya me va a subir las tareas al dispositivo que también se le va a indicar. Porque ahorita ya lo tiene hecho, solo lo tiene guardado, listito para subir cuando yo solicite ya. Y enseguida me pongo a calificar, señores. Así es que póngase a trabajar. Recuérdame, niña sin gaña, en resumen, que vimos la clase anterior. Todos los días les voy a, cada que tengamos clase, voy a preguntar esto. Usted me va a hacer un resumen de lo que hemos visto la clase anterior. Vimos sobre determinar las necesidades del entorno y también la escala de Maslow. Cuénteme. ¿Qué vimos? Vimos el concepto de las necesidades del entorno. Confírmame, niña. Sí, pero solo un poco porque dijo que esta clase no sirve a dar lo que faltaba. Ayúdame, estudiante Doménica Gómez. Vimos determinar las necesidades del entorno y fue que nos iba a escuchar la pregunta de Maslow. No lo escuché. ¿Puede repetir, por favor, o acercarse más al micrófono o alzar el volumen? Vimos determinar las necesidades del entorno y dijo que nos iba a escuchar lo de la pirámide. Ya. Bueno, vamos a compartir pantalla, señores. Yo les estoy visualizando desde aquí quién trabaja y quién no trabaja y está sentado mirándome. Al terminar, 10 minutos antes, me enseña ese organizador por pantalla. Yo lo puedo hacer en borrador para pasarlo a la materia. Bueno, pero necesito que trabajen, no que estén sentados mirándome. Listo. Determinar las necesidades del entorno es lo que vimos. Vamos a hablar sobre la pirámide de Maslow. Vamos a analizar punto por punto las jerarquías que Abraham Maslow lo plantea. ¿Y qué tendrá que ver con nosotros y con el emprendimiento y con todo, sus categorías? ¿Sí? Ayúdame leyendo, por favor, estudiante. A ver, este es segundo. Vamos a ver. ¿Voluntarios, tal vez? No, entonces, vamos a ver. Estudiante, encalada. La pirámide de Maslow, o también llamada jerarquía de las necesidades humanas, es una teoría creada por la fisiología estadounidense Abraham Maslow, la cual publicó en 1943 en su libro, Una teoría sobre la motivación humana. Y rápidamente ganó una gran autoridad, tanto en el mundo de la psicología como en el ámbito del marketing, recursos humanos y en el mundo empresarial en general. La teoría de la pirámide de Maslow afirma que la acción del ser humano nace de una motivación innata a cubrir nuestras necesidades, las cuales se ordenan jerarquíramente, dependiendo la importancia que tiene para nuestro bienestar. Gracias, estudiante, encalada, por tu participación. Listo. Vamos a analizar esta pirámide de Maslow. Maslow era un psicólogo norteamericano, ¿sí? Que él publica en 1943 su libro llamado Una teoría sobre la motivación humana. ¿Ya? La motivación humana, en la cual él habla de estas cinco categorías de Maslow, la jerárquica mente, ¿sí? La motivación humana, él se enfoca en dos teorías. Lo que es psicológico y lo que es humano. Se enfoca Abraham Maslow, ¿sí? En lo psicológico, para motivar a los humanos, a los elementos humanos, a estos actores sociales que somos nosotros. Se enfoca en motivar a hacer qué. Hacer alguna actividad relacionada con emprendimiento, el marketing, señores. Te motiva a ser productivo, emprendedor, empresario. ¿Sí? Allí es donde él trabaja en estas cinco categorías que forman una pirámide. En las cuales debes de seguir jerárquicamente y avanzar hasta la última cima, hasta la cúspide de esta pirámide. Y estás listo para ser un verdadero emprendedor. ¿Ya? La teoría de la pirámide de Maslow afirma que las acciones del ser humano nacen de una motivación. Lo que le estoy diciendo. Debe nacer de una motivación humana. Algo que te guste. Cuando nace de una motivación humana, estudiante, es porque tú quieres, te gusta, es tu vocación, es tu anhelo. Como profesional que quieres hacer algo, pero si lo imponen, no lo tomas de la misma manera. Ya lo haces por obligación, porque te toca hacerlo. Pero si esto es porque te nace, porque esa habilidad tuya que tienes, explotaste, Maslow te motiva a pulirla para que tú puedas sacar a flote en el mercado, en el mundo del emprendimiento. Por eso dice, nace de una motivación innata a cubrir nuestras necesidades. ¿Ya? Entonces, se ordena jerárquicamente dependiendo de la importancia que tiene para nuestro bienestar. La pirámide es jerárquicamente, empezamos desde la parte inferior a dominarla, a superar estas necesidades individuales para llegar a la cima, para ponernos en la cumbre, para culminar el éxito. Listo, vamos a seguir. Maslow formula en su teoría una jerarquía de necesidades humanas y defiende que conforme se satisface las necesidades más básicas, parte inferior de la pirámide, desde dónde vamos a empezar a analizar. Desde esas necesidades más básicas, desde esas necesidades más básicas que tú dominas, que tú dominas como ser humano, dominaste, te sientes preparado para seguir a la siguiente categoría. ¿Sí? Los seres humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, la parte superior de la pirámide. Cuando ya tú has vencido la primera categoría, de la parte inferior, la que vamos a seguir analizando, puedes seguir a la siguiente, pero lo tienes que hacer de una manera muy positiva, muy verdadera, muy consciente de que vas, de que superas, para que puedas seguir avanzando. Pero si tú lo haces, llamémosle así, superficialmente, para cumplir, para llegar rápido a un emprendimiento, no vas a tener éxito. ¿Sí? No van a tener éxito. ¿Cuál es la calidad de ser un buen empresario? Dominar todas estas categorías, estas jerarquizaciones de Maslow. ¿Ya? La escala de las necesidades de Maslow se describe a menudo como una pirámide que consta de cinco niveles. Entonces, obviamente, tiene cinco niveles. Los cuatro primeros niveles pueden ser agrupados como necesidades primordiales. Los cuatro niveles son las necesidades más importantes. Ya para llegar a la última, que es la autorealización. Y al nivel superior, lo domino autorealización. Cuando ya llegaste al final, a la cima, a la cúspide. ¿Sí? Ya llegaste a tu autorealización. ¿Sí? Motivación de crecimiento. Llegaste a un crecimiento gracias a tu motivación o necesidad de ser, de ser lo que tú quieres en esta vida, lo que te has planteado. La idea básica de esta jerarquía es que las necesidades más altas ocupan nuestra atención. Solo cuando se han satisfecho las necesidades inferiores de la pirámide. Lo que te acabo de decir, ¿no? Si nosotros hemos dominado las jerarquías, las categorías inferiores. ¿Sí? Nosotros ya tenemos una motivación humana. Motivación de crecimiento al futuro. La necesidad de ser un gran empresario, un gran emprendedor, un gran vendedor, un gran comerciante. Y una vez superadas esas necesidades inferiores, podemos avanzar, subir sin ninguna dificultad. Pero sintiendo la verdadera vocación, lo que sientes en la realidad. No superficialmente, solo por escalar y llegar a la cima. No, señores. Por eso dice el libro de Abraham Maslow, que la teoría de la motivación de los seres humanos es muy importante para los negocios y los emprendimientos. También para realizar alguna actividad. ¿Sí? Porque lo relaciona con lo psicológico y el marketing. ¿Listo? Vamos a ver. Aquí están las necesidades básicas de la pirámide de Maslow. Miren, acá le voy a proyectar la pirámide. Aquí está la pirámide de Maslow. Se utiliza según la escala. Como ya lo he estado manifestando, en cinco categorías o niveles. Mira, se empieza desde abajo. Si miras que la pirámide, esta es la pirámide, con todos estos dibujitos acá, estos gráficos. De pronto usted dirá, ¿y qué tendrá que ver la luna, una manzana? O sea, ¿en qué consiste la dominar las categorías de Maslow? Esta es la pirámide. La primera que vamos a tener que dominar como necesidades humanas son las necesidades fisiológicas o básicas. ¿Para qué? Para llegar a ser un gran emprendedor. Para relacionarlo con el marketing. Cuando nosotros hablamos de esta teoría que es muy buena, de Abraham Maslow, como le dije hace un momento, el relación a la motivación humana, lo psicológico, con el marketing, con la publicidad. ¿Sí? Entonces, está relacionado, está estrechamente vinculado para poder dominar estas categorías. La primera categoría es la necesidad fisiológica o básica. ¿Sí? Necesidad básica está aquí, señores. Necesidad básica. ¿Ya? Son necesidades fisiológicas básicas para mantener la homeostasis referente a la salud. Dentro de estas, las más evidentes son. La primera necesidad básica son las fisiológicas, ¿sí? Debemos mantener un referente respecto a la salud. ¿Cómo está nuestra salud primero? ¿Cómo nosotros estamos en el nivel de salud para poder seguir avanzando? Por ejemplo, en el nivel de salud estamos hablando de alimentación. Nosotros tenemos que estar bien alimentados nutritivamente, no alimentarnos por alimentarnos. Comer cualquier alimento, no. Tenemos que alimentarnos de acuerdo a nuestra salud para estar con energía, sanos, activos, productivos. Por ejemplo, un empresario no puede estarse alimentando de una comida chatarra, por ejemplo. Porque eso es perjudicial para su salud, más bien. No le da esa fuerza, esa energía. Hay que estar siempre con una alimentación muy nutritiva. Mantenimiento de la salud. Si nosotros, mira que todo va relacionado. Si nosotros estamos bien alimentados, vamos a tener una buena salud. No nos van a desarrollar diversas enfermedades, ¿sí? Vamos a tener una salud muy buena, muy ágil. Vamos a estar alimentados de la forma correcta. Un empresario no puede alimentarse porque tiene que alimentarse. Cualquier cosa, un vasito de agua y hay por ahí alguna... Me invento una... Me como pizza y me tomo agüita, listo. Eso no es una alimentación. Por eso está acá. Aquí está. Mantenimiento de la salud. Es esta cruz de la Cruz Roja, ¿no? De que te está señalando... Significa este logotipo de salud. Alimentación. Mira, alimentación. Está esta manzana, el pescado. Acá hay una funda con víveres que es de provecho, ¿sí? Respiración. Mira la respiración. Los pulmones. Es lo que nosotros respiramos por medio de pulmones. Nosotros respiramos por los pulmones, ¿sí? Y... Nosotros respiramos por los pulmones. Entonces, debemos mantener una salud correcta. Debemos mantener una salud estable, correcta, nutritiva. Por lo tanto, tendremos una respiración 100% positiva, ¿sí? Y el descanso, ¿ya? El descanso, aquí está esta luna. El descanso también es muy importante porque eso nos da fuerzas, energías, ¿sí? Ocho horas de dormir es energía. Es haber descansado, pero verdaderamente dormir. No irme a mi habitación y estar hasta de noche que chateando, que conversando con el celular. Un verdadero empresario descansa. Las horas correctas según establezca un médico para poder levantarse con energías para seguir adelante. Una vez dominada estas necesidades fisiológicas o básicas, que tú tengas buena alimentación, buena salud, descanso, duermas bien, ¿sí? Y estamos llegando a la siguiente jerarquía, a la siguiente categoría, señores, porque estamos sanos, estamos activos, estamos nuevos para seguir adelante. A la necesidad de seguridad, nos vamos a la necesidad de seguridad y protección. Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas se mantienen, obvio, se mantienen y están dominadas, ¿sí? Compensadas. Son las necesidades de sentirse seguro y protegido, incluso desarrollar ciertos límites en cuanto al orden. Dentro de ellas encontramos, listo, dentro de las necesidades de seguridad y protección, encontramos necesidad de sentirse seguros. Nosotros debemos sentirnos seguros, ¿sí? Y protegidos, tener vivienda, empleo. Nosotros debemos sentirnos seguros cuando somos emprendedores o grandes empresarios, ¿sí? No debemos dudar, ni tener miedo al fracaso ni a fallar. Nosotros debemos tener una seguridad 100%. No podemos estar dudando, ¿sí? Es que si, ¿y si no me va bien? Y, pero, ¿y si es que invierto? Y, no, no hemos superado, entonces, si estamos dudando en esa categoría, no hemos superado ni la primera. La primera hay que superarla, ¿sí? Con una buena salud para poder seguir adelante, ¿ya? Si en la segunda categoría de necesidades de seguridad y protección, yo no tengo esa seguridad de seguir adelante, de dudar con lo clásico que somos nosotros. Es que si no, es que si me va mal, es que no sé, es que me da miedo, es que hay mucha competencia, es que, ¿cómo me ingreso a ese mercado de productos? Entonces, no vamos a conseguir nada, ¿sí? Hay que tener, si estamos seguros y protegidos, nosotros podremos conseguir empleo, vivienda, alimentación. Una vez superada la segunda categoría de la necesidad de seguridad y protección, nos vamos a la tercera, que es las necesidades de afiliación y afecto, ¿sí? Están relacionadas con el desarrollo afectivo del individuo. Son las necesidades de satisfacer mediante las funciones de servicios y prestaciones que incluyen actividades deportivas, culturales, recreativas. El ser humano por naturaleza siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad, de agruparse en familias, con amistades o en organizaciones sociales. Entre estas se encuentra la amistad, el compañerismo, el afecto, el amor. Estas se forman a partir de un esquema social. La tercera, necesidades sociales. Si nosotros estamos seguros de compartir un núcleo social con actores sociales, nos vamos a poder desenvolver en ese ámbito de los negocios, del emprendimiento, ¿sí? Y nosotros podemos llegar al éxito, ¿sí? Las necesidades sociales. Debemos desarrollar lo afectivo. Nosotros debemos estar emocionalmente, afectivamente, muy bien, sin ninguna clase de problemas ni preocupaciones. Al menos tratarlo de dominar este desarrollo afectivo. Sentirme bien. Estar muy positivo para lograr mi producto, mi emprendimiento, mi proyecto de inversión, mi plan de inversión. Tengo que estar 100% motivado, ¿sí? Emocional y afectivamente. ¿Sí? Tengo que estar seguro. Tengo que de pronto no tener miedo al fracaso o fallar. El desarrollo afectivo, asociaciones, aceptación, afecto, bueno, intimidad sexual. Aquí debemos de compaginar con los dos géneros. A eso se refiere. Con los dos géneros, tanto masculino y femenino. No podemos estar siendo de menos a ningún género porque todos somos capaces, tanto hombres como mujeres, somos capaces de realizar nuestro trabajo. Somos muy inteligentes, ¿sí? Aquí usted también puede estar en este punto de lo social. Se puede realizar también funciones culturales, deportivas, recreativas. No es solo trabajo. Se puede combinar una distracción, ¿sí? Para poder llegar al éxito, ¿ya? Antes, en los trabajos, también se realizaba salidas de personales, de personas que trabajan en empresas, emprendimientos, para distraerse, motivarles de esa manera, para que tengan un descanso, una distracción y puedan regresar con más ánimo a trabajar, a retomar sus actividades de cada elemento humano, ¿sí? El ser humano, por naturaleza, dice, siente la necesidad de relacionarse, ser parte de una comunidad. Nosotros siempre tenemos la necesidad de relacionarnos con alguien, conversar, estar en un grupo social, pero en un grupo social verdadero, productivo, ¿sí? En donde nos ayuden con ideas, nos orienten, o sean modelos a seguir con mucha experiencia, ¿ya? Para qué, para yo poder surgir también, ¿sí? La siguiente, las necesidades de estima. Miles Long lo describe en dos tipos de necesidades de estima, una alta y otra baja. Muchas veces tenemos el autoestima alta y otras veces baja. La autoestima, la estima alta, concierne a la necesidad del respeto a uno mismo e incluye sentimientos tales como confianza, competencia, maestría, logros, independencia y libertad. Y la estima baja, concierne al respeto de las demás personas, la necesidad de atención, aprecio, reconocimiento, reputación, estatus, dignidad, fama, gloria, incluso dominio. ¿Sí? Acá está la cuarta, que es necesidad de autoestima, reconocimiento, confianza, respeto y éxito. Lo que dice aquí, Miles Long lo califica en dos, en alta y baja. La autoestima alta es cuando tú sientes el respeto primero hacia ti mismo. Es un gran paso. También cuando te formas primero como persona. Es otro gran paso. Después como profesional. Y en la autoestima alta es muy primordial la confianza en ti mismo, tu seguridad en ti mismo. Una persona insegura se ofende por todo. Está pendiente de los errores de otra persona para poder llamar la atención instantáneamente por la mínima cosa. ¿Sí? Es una persona muy insegura esa persona. No es la persona que sabe mucho, sino que ya demuestra una inseguridad en sí. ¿Ya? Ejemplo, por ahí nos equivocamos algún término que no utilizamos bien y ya te cae. No se dice así. Tienes que decir. Entonces, sí, ¿no? Es como que es una persona insegura que quiere sobresalir, pero puede sobresalir de otra manera. Entonces, debemos ser nosotros unas personas muy confiadas en nosotros mismos. Tener esa confianza en nosotros mismos. Seguras. ¿Sí? Y a veces hay personas que se siguen preparando. Nosotros también tenemos que seguirnos preparando. No porque nos dé, querramos para, por envidia o algo así. Porque la preparación solo le sirve a la persona que lo hace. No nos sirve a los demás. ¿Ya? Entonces, sí, hay que conseguir logros positivos, independencia, libertad, maestría. Si tú quieres seguir estudiando, sigue. Te gradúas desde el colegio, te vas a la universidad, ya tienes tu título de tercer nivel, te vas a un masterado. Después te vas a un pH a seguir. Entonces, mira cómo vas surgiendo. Vas subiéndote. ¿Por qué? Porque has logrado todas las jerarquías que plantea Maslin. Autoestima baja. Concierne el respeto a las demás personas, la necesidad de atención al precio. Cuando una persona tiene una autoestima baja, busca la manera no positiva, ni tampoco correcta, en llamar la atención, en que le tengan un aprecio. Pero no por unas actitudes muy positivas, ¿sí? Sino que estas personas buscan ser como el informante del jefe, que todo le avisa, que todo él piensa que de esa manera se está ganando la confianza o cualquier persona. Entonces, no, él tiene la autoestima baja, ¿sí? Hay que ser leales en esta vida. No te digo que hay que tapar y ocultarnos los errores que podamos cometer. Pero cuando uno tiene un error, se va a la persona correcta y manifiesta. Sabe que me equivoqué, lo hice esto, no está bien, ¿sí? La verdad, entiende. Entonces, cuando una persona se siente insegura, se siente de un estatus bajo a otras personas, esas son las personas de bajoestima muy baja, ¿sí? Tienen la autoestima baja. Y cuando son inseguras, ¿ya? Para bien, hay que ser muy seguros. Y la autorealización, señores, donde llega Maslon a la cumbre, una vez dominado todas estas cuatro jerarquías y llegamos a la última, quinta necesidad de autorealización, desarrollo del potencial, ya has pulido, explotado, has dominado, has surgido y llegamos a esta autorealización. Autorealización, esta autorealización o actualización. Este es el último nivel de Maslon, ¿sí? Él utiliza varios términos para denominarlo. Lo dice, autorealización, actualización, motivación de crecimiento, necesidad de ser y autorealización. Es la necesidad psicológica más elevada del ser humano, sea alguien la cima de la jerarquía. Llegaste a la cumbre, llegaste a la meta, al camino propuesto a través de su satisfacción que se encuentra una justificación, un sentido válido a tu vida mediante un desarrollo potencial económico, financiero, emocional, afectivo, ¿sí? De una actividad. Si llega a esta, cuando todos los niveles anteriores han sido alcanzados y completados al menos, al menos hasta cierto punto. Estás en el éxito, señores. Eso es todo. ¿Tiene alguna pregunta tal vez? Ahora, me faltan tres diapositivas para proyectar. El tiempo se me termina, voy a dejarlo ahí. Quiero analizar esto en lo que es, se relaciona en la motivación, en el crecimiento humano. Quiero analizarlo un poquito en lo que es marketing. ¿Cómo Maslon le relaciona esta pirámide con el marketing? Sí, quiero que por favor consulte que es marketing para la próxima clase, así rapidito en su cabecita para poder analizar. Sí, y tengo unos ejemplos también de cada parte, de cada categoría de la pirámide de Maslon. Y por último, analizaremos las necesidades comunitarias del entorno, ¿ya? Y con eso, señores, hemos terminado. Después de haber analizado esta pirámide de Maslon, nosotros podemos ayudar en las comunidades comunitarias o en las necesidades de nuestro entorno. Nunca te olvides, para llegar al éxito, estas cinco categorías de Abraham Maslon. ¿Sí? Estamos, por favor, de acuerdo que la próxima clase concluimos con lo que relaciona al marketing, ejemplos y las necesidades comunitarias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tal vez? Hasta aquí ya tiene que hacer su organizador gráfico terminado, porque de estas tres diapositivas, de estos tres puntos a analizar, puede hacer otro organizador gráfico. Terminado esta materia, envío una tarea realizada. ¿Sí? Todavía no. Haga sus organizadores, tenga guardado, hágala en Word, tenga guardado el momento en que tiene que subir las tareas. Recordamos cuántas tareas hay que subir al medio que ya le hemos de comunicar también. Y estamos listos. ¿Alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Todo está bien? Bueno, estudiantes, levante su dedo pulgar. Si estamos de acuerdo en todo, no hay preguntas, listo. Le agradezco por haber participado en mi canal.